OI 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 Que cosquillita me hace la nube por demao del pardon Soy Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Hice a la mujer de la costilla del hombre y al hombre lo hice de una mierda Hice el agua, hice el fuego y el viento lo hice en un momento Y luego escribí un libro que se llamó Fiel mandamiento Hice el mundo en seis días y al séptimo descansé Luego como estaba en el paro hice la oficina del INEM Hice los caminos y las carreteras las hizo Hermopu y toda la noche antes de acostarme Me hago un sodoku Hola y el arte Odio, odio Odio comer a cerca Odio, odio Odio los hippies con melena Odio, odio Pero sobre todo, odio A uno que le dicen el demonio que vive en el infierno y que fue un servidor Oh, 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 oh El que le puso lo bueno Oh, oh, lo bueno Oh, 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 oh No tiene bueno Oh, 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 oh Oh, 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 oh